Buenos días amigos y amigas de la asquilosis múltiple, hoy quiero hacer un vídeo especial para celebrar que hemos pasado los 500 suscriptores en el canal, esto es un gran regalo para mí, que soy el que pone aquí la cara delante de la cámara y para todos vosotros, hoy para celebrarlo voy a hacer un vídeo como muy especial, he repetido los perretes porque ha gustado mucho a la gente, me han puesto, bueno, yo, vale, me han dicho, no, las espadas no, los perros molan, bueno, y otras cosas, entonces voy a analizar con vosotros, a poneros ciertas cosillas que he ido pescando últimamente, comentarios que pone la gente en Facebook, voy a intentar no reírme, vale, voy a intentar hacer un vídeo muy serio, yo en ningún caso, en ningún caso pretendo, ni fatal respeto, ni burlarme de nadie, ni nada, eso sí, vaya por delante, vaya por delante, porque preguntáis, o la gente pregunta muchas cosas en las redes sociales, en castellano, en español, llamadlo como lo llaméis en cada uno de vuestros sitios, las preguntas, se abre interrogación y se cierra interrogación, no es una pregunta más importante porque pongamos siete interrogaciones cerradas al final, habría que abrirla, pero bueno, como parece que vale todo, en las redes sociales, pues allá cada uno, bueno, y empezamos. ¿Qué os parece? Quería preguntar, ¿cuántas discapacidades ha creado la M en vuestro cuerpo? Muchísima gente, no tenemos ninguna discapacidad visible en este momento, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Cuántas discapacidades? Pues en mi caso, ninguna, todavía, que sí me impide hacer cosas, que sí me dificulta, por supuesto. Pues eso, en mi caso, ninguna, y en el caso de muchísima gente que conozco, tampoco. ¿Qué dificultas que tienes, problemas? Por supuesto, un montón, perdería, llamarlo discapacidad, bueno, y sí que hay gente, por supuesto, y no te puedo asegurar yo, que en mi caso, o en cualquier otro, no lleguemos a tener algún tipo de discapacidad, por supuesto, en las que yo soy múltiple, esa sigue caprichosa, hará con nosotros, más o menos, lo que le dé la gana, así lo digo. Empezamos ahí con lo bueno ahora. ¿Alguna vez te han rechazado sentimentalmente por tu enfermedad? ¿Me lo preguntas a mí? No, que yo sepa no. Que yo sepa no me han rechazado sentimentalmente por mi enfermedad. Y si lo han hecho, lo han hecho muy bien, de una forma que yo no me he dado ni cuenta. Si alguien te rechaza sentimentalmente, que bonito son ustedes, ¿te han rechazado sentimentalmente? A ver, si no le gustas, si no tal, bueno, si alguien te rechaza sentimentalmente porque tienes esclerosis múltiple, es que esa persona no merecía la pena, es que no era para ti, y ya está, y no le damos más vueltas, y no le damos más vueltas, es como, alguien te ha abandonado porque tienes esclerosis múltiple, pues mira que bien que se haya ido, porque te ha demostrado lo que vale una persona que te abandona cuando las cosas se ponen difíciles, pues quizás no es la más recomendable. Estoy cañero hoy, eh, estoy cañero hoy. 500 suscriptores, 520 ya he visto esta mañana, pero ¿cómo no voy a estar cañero? Estoy que loco de contento, eh, que hasta me ha mandado un mail de felicitación YouTube. Mira, aquí está. Siguiente, esto es un tema muy recurrente. El tema de la marihuana, me gusta como está escrito, que, bueno, cada uno que lo esquiva como quiera, pero no se escribe exactamente así, marihuana. A ver, el uso medicinal de la marihuana, bueno, o sea, hay tratamientos, hay aceites, hay incluso un medicamento que es a base de extracto de carne a visitar, se puede utilizar, sí, claro, de forma medicinal, vamos a ponerlo. Yo me lo he planteado alguna vez, nunca lo he utilizado, hasta el día de hoy me lo he planteado alguna vez, pero sí que lo recomiendan para la espasticidad y como paliativo, incluso para otras muchas patologías, eh. El efecto es inmediato, pues hombre, si tú ahora mismo coges, ah, bueno, claro que fumarte un porro no es medicinal. Bueno, eh, no sé si es inmediato el efecto, no lo sé, supongo que sí. Ahora me voy a poner, ahora me voy a poner serio. Me encuentro triste, esto no le voy a sacar chiste, y no encuentro el significado al seguir viviendo. A esto no le voy a hacer chiste. A ustedes que les motiva para vivir, voy a responder yo. Y voy a responder lo mismo que he respondido, no sé si fue en este comentario o en uno similar que hubo hace poco, eh, por el fail, por alguna red. Eh, a mí me motiva todo. A mí me motiva todo, a mí me motiva todo. Me motiva a estar haciendo esto, pero me motiva que tengo un hijo fantástico, que tengo unas amistades fantásticas, que tengo una familia con sus peculiaridades, pero tengo una familia que me quiere, eh, etcétera, 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 y tengo tantas cosas por ver, y tantas cosas por hacer, que a mí me motiva todo. Este es bueno, este es bueno. Venga, voy a quitar el tono serio ya de antes. Este es bueno. ¿Qué ventaja saco de la M? Lo estás preguntando, lo estás preguntando a mí, la ventaja que sacas tú, pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Si quieres te puedo decir alguna ventaja que he sacado yo. Por ejemplo, yo he aprendido o he prestado más atención a valorar muchas de las pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor cada día, que normalmente vamos, es súper estresado si no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, he tenido la suerte de conocer gente fantástica por el tema de la esclerosis múltiple que de otro modo no habría conocido. Dígase el caso de Estela, por ejemplo, que hice un vídeo con ella hace poco, o el caso de Vicky, que hice un vídeo con ella hace poco, o el caso de otras muchas personas, de las cuales no os digo los nombres de momento, por si acaso algún día os podemos dar una sorpresilla. Me parece que ninguno. Pues ya está. A ver, que es lo que yo siempre digo. Si pudiese elegir, no tendrías clorosis múltiple, sin duda. Pero ya que lo tengo, voy a vivir con él y voy a vivir lo mejor que pueda. Este, este es uno de los que más me gustan. ¿Sales de forma normal a la calle? A ver, a ver, no sé quién ha hecho este comentario, como veis he quitado todos los nombres para que no haya ninguna posibilidad de identificarlo. ¿Sales de forma normal a la calle? A ver, que yo no soy normal, ¿qué de forma normal voy a salir a la calle? ¿Qué de forma normal? Ah, perdón. ¿Quieres decir de forma? Sí, habitual. Todos los días y no paso demasiado tiempo en mi casa. Paso estos ratos que voy, y por supuesto, si estoy, o si estoy con mi hijo, o si estoy, no sé, haciendo o limpiando. Es, bueno, o comiendo, o, sí, paso, y salgo, pero salgo mucho a la calle. Salgo mucho. Yo soy de esas personas raras que hasta trabajan. Hasta trabajan, sí. Pero sí, yo salgo de forma, este tipo de preguntas, de forma normal, ¿qué es salir a la calle de forma normal? ¿Quieres decir de forma habitual, por ejemplo? ¿Quieres decir si salgo andando? ¿Quieres decir si salgo con...? Pues sí, sí salgo de forma normal a la calle, todos los días, todos los días. Esta pregunta, en fin, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? ¿A todos les ha pasado que se caen? ¿En toda mi vida? ¿Quieres decir? ¿Desde que nací? Tengo 43 años. ¿Desde que nací? ¿Si me he caído? Pues sí, yo de niño me pegaba unas leches como panes, con la bicicleta. Sí, tenía las rodillas y los codos pelados casi todo el verano. Sí. O igual no te refieres a eso. O igual te refieres a día de hoy, con la esclerosis múltiple. Pues mira, no, yo no me he caído por la esclerosis múltiple aún. Eso sí, me he pegado cada tropezón, pero bueno, de momento no me he caído. No me he caído. ¿Que un día me caigo? Pues me levantaré. Y si me caigo mil veces, me levantaré mi luna. Pruébalo, que te va a funcionar. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias. ¡Hasta pronto! Y subo al calor de la vida, a seguir batallando mientras vayan, quedando cartas para la partida. Y subo al calor de la vida, del que empujan los años y tiran los días. Es decir, de cosas un poco ridículas vamos a hacer... No.